bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores en este espacio del canal el de los viernes el que siempre variamos para esta ocasión les traemos una historia más de nuestro gran querido amigo jesús guzmán quien ya nos ha compartido bastantes increíbles experiencias que hasta el momento muchas de ellas les han encantado a ustedes tanto como a nosotros así que permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a este campo donde toma lugar la siguiente historia de esta noche para los que somos de méxico seguramente la palabra nahual nos resultará muy conocida caso distinto es para los otros países de latinoamérica quienes consideran como difícil de creer que esta clase de brujos existan y eso a pesar de que en la red circulan cientos de relatos y documentales que resumen su existencia por eso mismo permítanme en esta noche colaborar con mi granito de arena lo que van a conocer a continuación son una serie de vivencias que tuve allá por las décadas de los setentas y ochentas entre mi infancia y mi adolescencia las cuales al menos para mí me convencieron de que estas criaturas mitad hombre mitad animal son tan reales como tú y como yo mi nombre es bernardo quinteros soy de guanajuato méxico tenía ocho años de edad cuando una noche me desperté con los abruptos ruidos ocasionados por mi tío ingresando a la casa para ese entonces mis padres y mis hermanos dormíamos en una misma habitación mientras que mis abuelos y mi tío lo hacían en otra la cual estaba justo al lado sólo había una cortina que separaba ambos ambientes por lo que oí con total claridad las palabras que mi tío empleó para darle aquella advertencia a mi abuelo la bestia me siguió en segundos estará aquí sentí un escalofrío inmenso pues no sabía a qué se refería pero sea lo que sea me daba cuenta que la supuesta bestia tendría que ser lo suficientemente tenebrosa como para causar el indescriptible miedo que mi tío reflejaba en sus ojos en tanto mi padre y mi abuelo se levantaban rápidamente para preparar las armas escuché un espeluznante gruñido infernal proveniente desde afuera de la casa acto seguido los animales comenzaron a alborotarse y posteriormente empezó la pesadilla mi madre y abuela nos cobijaron en sus brazos intentaban engañarnos diciéndonos que no temiéramos que solamente se trataba de un lobo enfurecido vi cuando mi padre abuelo y tío salieron de la casa con sus fusiles para empezar a disparar de inmediato mientras yo me unía al llanto de terror que sucumbía mi hermanita el tétrico disturbio combinado entre los insultos de mis parientes y gruñidos de la bestia apenas duró unos minutos pero estos me resultaron eternos todo culminó cuando escuché el grito desgarrador de mi padre para a continuación sonar unos disparos más y de pronto un abismal silencio dominó el entorno el temor por lo que le haya pasado a mi padre fue mucho mayor que el mismo miedo que sentía por lo que me liberé de los brazos de mi madre y corría hacia afuera ella me siguió pero no tuvo tiempo para evitar que yo abriera la puerta y viera con mis propios ojos aquella lúgubre escena mi padre estaba tendido sobre el suelo con su mano izquierda presionaba su antebrazo derecho el cual estaba bañado en sangre mi abuelo estaba inclinado a su lado intentando levantarlo en tanto mi tío apuntaba con su rifle hacia la oscuridad del monte como buscando al demonio en un principio él no podía verlo pero yo sí pude reconocer lo oculto entre los matorrales y les juro que fue la cosa más pero más horrible que jamás vi hasta ese momento era como un perro pero enorme mutante e inmundo estaba parado en sus patas traseras como si fuera un hombre sus ojos eran amarillos brillantes los cuales resaltaban entre las penumbras su cara no tenía mucha forma aún así divisé que sus facciones también eran humanas una vez que mi tío alcanzó a reconocerlo volvió a dispararle pero aquella bestia se movió a una velocidad sorprendente para escabullirse entre las sombras y así escapar luego de eso ambos ingresaron a mi padre a la casa donde contemplé con más detenimiento su herida quedando extremadamente horrorizado la piel de su antebrazo estaba abierta como si una filosa garra lo hubiera cortado la carne y huesos quedaron a la vista por lo que su líquido hemático brotaba abundantemente él se quejaba de dolor y como no mientras mi abuela y madre buscaban los elementos necesarios para curarlo una vez pasado un rato y cuando lograron detener la hemorragia mi abuelo tomó enfurecido a mi tío y lo sacó fuera de la casa donde tuvo una discusión muy fuerte con él al parecer lo culpaba por lo sucedido pues logré escuchar que ya se le había advertido con anterioridad aunque no entendía a qué se refería días después mi tío se fue de la casa dejando a mi abuela empapada en llanto mi abuelo y padres salieron a buscarlo por el pueblo y la ciudad pero no lo hallaron desde ese entonces no volvimos a saber de él así mismo tampoco la bestia volvió a aparecer el tiempo siguió su curso y cuando aquella terrorífica vivencia comenzaba a quedar en el olvido una nueva y perturbadora experiencia nos hizo caer en cuenta de que aquel ser tan inmundo había regresado haciendo que viviéramos unos acontecimientos que hasta el día de hoy me estremece de pavor al solo recordarlos era el verano del año 1984 para ese entonces yo ya tenía unos 17 años de edad lamentablemente mi abuelo ya no estaba con nosotros y mis otros dos hermanos tenían pocos años de haber nacido mi padre había quedado con su brazo defectuoso debido al ataque que recibió de la bestia aquella noche por lo cual yo pasaba prácticamente todo el tiempo con él realizando el trabajo del campo a veces la jornada se extendía hasta más allá de la tarde y cuando eso ocurría la oscuridad nos agarraba a mitad del camino de regreso a la casa fue justamente en esa condición en la que una noche sufrimos el peor de los horrores mientras caminábamos por ese sendero oscuro los tres perros que teníamos de mascotas mismos que siempre nos acompañaban comenzaron a comportarse de una manera muy inusual empezaron adquiriendo una conducta agresiva de la nada corrían adelantándose en el camino ladrándole a algo que solamente ellos podían ver para luego regresar con un notorio temor expresado en aullidos y lamentos aquella actitud la mantuvieron durante varios minutos y a pesar de que mi padre ni yo entendíamos muy bien lo que les pasaba tratábamos de apresurar el paso pensando que había algún animal salvaje por ahí ya que normalmente ellos actuaban de esa forma a modo de aviso sin embargo todo se convirtió en el más puro terror cuando de repente ocurrió esto que les voy a contar los perros dejaron de avanzar para inmediatamente ponerse en posición de ataque ladraban enfurecidos hacia el frente como si aquellos se acercaran más y más en cada segundo por más que tratábamos nosotros no alcanzábamos a ver nada pero el gélido aire repentino que invadió en el ambiente nos hizo entender que verdaderamente algo maligno se aproximaba no teníamos armas en esos momentos sólo un par de machetes que usábamos para hacer el trabajo mi padre reaccionó tomándome del brazo y pidiéndome que me preparara argumentando que algo infernal se estaba acercando pero la situación no me dio tiempo a nada todo sucedió tan rápido que quedé para alisado de terror apenas pude listar mi machete para defenderme de lo que venía cuando de pronto vimos que las malezas que habían al costado del camino comenzaron a moverse de manera brusca como si un animal enorme corriera por el medio de estas en dirección hacia nosotros una vez que aquello estuvo a pocos metros de nosotros los perros se abalanzaron sobre él para atacarlo los tres se perdieron entre los matorrales pero bastó sólo un instante para que uno de ellos regresará volando por el aire cayó frente a nosotros dando un último alarido al observarlo quedamos lo que le sigue de horrorizados el perro estaba básicamente partido a la mitad pues tenía un corte vertical sobre su vientre que dividía su cuerpo quedando unidos sólo por un pequeño pedazo de piel y de carne el instinto de supervivencia nos sacó de la parálisis que nos provocó al ver aquello en simultáneo comenzamos a correr despavoridos mi padre llamó a gritos a los dos perros que quedaron para que nos siguieran pero sólo uno de estos obedeció mientras subíamos percibimos que aquella cosa empezó a seguirnos corriendo por el costado siempre oculto en las malezas mi padre me gritaba desesperado que no mirara hacia ese lugar que no temiera y continuara corriendo sin detenerme pero cuando el demonio que nos seguía comenzó a emitir esos sórdidos gruñidos sentí que se me congeló el alma pues apenas los escuché fue fácil para mí reconocerlos eran los mismos que había escuchado aquella noche no había dudas se trataba de la misma criatura pese al tremendo miedo sentía que la bestia en realidad no quería arrebatarnos la vida ya que tenía todo a su favor para hacerlo no teníamos armas y la luz de la luna apenas nos proporcionaba iluminación para no tropezarnos por el camino durante la huida nos atormentó con su persecución hasta estar próximos al rancho ya que de pronto dejamos de escucharla cuando llegamos a una distancia en la que ya podíamos ver la puerta de ingreso ambos pensamos que lograríamos llegar sin más tortura pero la maldita criatura quiso dejarnos en claro que era el mismísimo demonio pues conforme nos acercábamos lográbamos ver el cuerpo de el otro perro de aquel que se había quedado enfrentarlo mientras nosotros emprendíamos el escape el pobre animal yacía tirado a unos metros del portón estaba sobre un inmenso charco de su propio líquido rojo una vez a su lado el terror volvió a invadirnos puesto que contemplamos tan horrorizados que le faltaba la cabeza de alguna forma la criatura había llegado hasta el lugar antes que nosotros trayendo consigo el animal y se quedó ahí aguardando nuestra llegada ya que mientras permanecíamos frente al cadáver el desgraciado arrojó la cabeza que le faltaba la cual rodó hasta quedar a nuestros pies logrando así que finalmente el estupor nos destruyera la razón de esa manera nos indicó que aún estaba por ahí oculto en el monte y que no estaba dispuesto a dejarnos en paz una vez que logramos ingresar a la casa sacamos las armas y aunque no podíamos verlos sabíamos perfectamente que estaba cerca al acecho pues podíamos sentir el mismo olor nauseabundo que percibimos cuando nos estaba persiguiendo esa noche nadie pudo dormir mi padre y yo nos quedamos velando cuidando el terreno en un momento nos preguntamos por qué ese demonio había vuelto a aparecer y cuando amaneció obtuvimos la respuesta mi tío había regresado al rancho en esta ocasión formé parte de la plática que mi padre tuvo con él hizo exactamente lo mismo que mi abuelo aquella vez le reclamó culpándolo por todo mi tío insistía que era imposible que esa bestia aún estuviera con vida y es por eso que se había atrevido a regresar en esa discusión supe que la criatura que nos acechaba era un brujo nahual con el cual mi tío tenía un turbio pendiente desde el pasado no obstante aquella reunión no sólo me ayudó a comprender eso sino que también pude darme una idea de la magnitud del problema al que nos estábamos enfrentando pero considero que a esto mejor se los diré al final del relato y les aseguro que quedarán anonadados como quedé yo cuando lo supe aún así ahora les contaré el posterior encuentro que tuvimos con ese brujo que por suerte fue el último la incredulidad de mi tío sobre la existencia del nahual duró muy poco pues noches después comenzaron a ocurrir eventos que finalmente lo convenció de que esa bestia seguía atormentándonos en las madrugadas nos despertaban los ladridos del último perro que nos quedaba los tres salíamos con armas para defender al rancho pero no lograbamos conseguir nada sin embargo el demonio huía no sin antes dejar algún animal descuartizado demostrándonos lo que yo sospeché anteriormente el desalmado no venía a quitarnos la vida pero quería torturarnos psicológicamente y de esa manera mantenernos hundido en un abismo de pánico e incertidumbre al no saber cuándo daría el toque final esa noche llegó cuando se cumplió dos semanas del regreso de mi tío para entonces él ya había ido al pueblo a buscar el brujo para intentar hablar con él y llegar a un acuerdo pero nos contó que éste se negó rotundamente sin embargo la masacre que realizó cuando recibimos su última visita al parecer lo dejó conforme dejándonos así libres de una vez y para siempre cuando nuestro perro comenzó a ladrar supimos que había regresado básicamente nos acostábamos a dormir preparados para ese momento por lo que no tardamos en salir de la casa armados en esa ocasión mi tío se adelantó a nosotros aún así nada logró hacer para evitarlo pues los pocos animales que nos quedaban ya estaban destripados de esa manera a mi padre y a mí sólo nos tocó ser espectadores de aquella hórrida escena en la que el nahual demostró su parte humana al perdonarle la vida a mi tío el monstruoso ser estaba a pocos metros de él y cabe recalcar que esa fue la primera vez que pude verlo claramente su aspecto animal era más abominable de lo que creía su piel oscura era lampiña a excepción del lomo y cabeza cuyo grueso pelaje lo tenía erizado como si fuera una fiera salvaje a punto de atacar a su presa cuando mi tío se percató de que nosotros estábamos detrás de él él hizo un gesto pidiéndonos que no hiciéramos nada para posteriormente comenzar ese diálogo que nunca pude sacar de mi memoria en tanto el brujo gruñía le pidió por favor que se marchara y que nos dejara en paz que al fin y al cabo sólo era él a quien buscaba que él pagaría su error del modo en que él quisiera pero que ya pusiera fin a todo de una buena vez sentí un escalofrío inmensurable cuando lo vi arrodillarse y abrir sus brazos en forma de cruz y mientras bajaba su cabeza en señal de entrega el brujo nahual se elevó lentamente hasta ponerse de pie para a continuación acercarse a él pensé que la vida de mi tío acabaría en ese instante siendo destrozado por las garras de la bestia cuando ésta las levantó dispuesto a atacarlo yo estaba a punto de dispararle cuando de repente hizo algo que me petrificó instantáneamente con una voz de ultratumba ese ser demoníaco habló dirigiéndose a mi tío por medio de insultos y maldiciones para luego jurarle que jamás lo perdonaría por lo que hizo asimismo le aseguró que si quería que nos dejara en paz él debía marcharse de la zona para jamás volver caso contrario volvería y destruiría la vida de todos vi a mi tío mover su cabeza sintiendo para posteriormente romper en llanto tal cual un niño muerto de miedo luego de eso el nahual dirigió su siniestra mirada hacia nosotros y dibujando una funesta sonrisa sonrisa en su rostro se dio la media vuelta para marcharse de ahí en esa noche quedaría marcada la sentencia de mi tío quien a cambio de su vida tuvo que renunciar a nosotros él se marchó apenas amaneció y nunca más regresó a la casa pasaron muchos años para volver a saber de él luego de que mi padre lo buscara y encontrara para darle la noticia del fallecimiento de mi abuela yo fui a visitarlo meses después y así conocí a la familia que pudo armar en esa ciudad la cual está ubicada en un estado del norte del país muy lejos de nosotros tal cual el nahual le había ordenado aquella noche mi tío falleció hace unos años mi padre lo siguió al más allá meses después desde ese entonces no volvía a saber de su familia o mejor dicho de la familia que él tuvo en esa ciudad pues en realidad mi tío ya había sido padre anteriormente y es aquí cuando voy a revelarles a ustedes lo que les prometí el nahual que vi cuando era niño en efecto no era el mismo que nos aterrorizó en mi adolescencia el primero era un anciano que vivía en el pueblo y el segundo se trataba del nieto de este y el motivo por el cual odiaban a mi tío es el siguiente en aquellos tiempos mi tío conoció a una muchacha en el pueblo cuando mi abuelo supo de quién se trataba le pidió que cortara la relación pero él siguió a escondidas luego de unos meses ella quedó embarazada por lo que recién quiso alejarse y abandonarla al enterarse de esto el padre de la muchacha quien era el brujo nahual buscó a mi tío para castigarlo es por eso que él se escapó del rancho la primera vez regresó cuando supo que su suegro había fallecido pero ignoraba que otro nahual lo buscaría para completar lo que el anciano no pudo cuando fue a buscarlo para remediar las cosas se llevó una turbia sorpresa ya que recién ahí se enteró de quién se trataba este otro nahual era alguien que llevaba su propia sangre sí así es este otro ser inmundo era su propio hijo su legado quien siguió los pasos de su abuelo en el mundo de la brujería hasta lograr convertirse en una bestia infernal y ustedes han tenido experiencias relacionadas con este tipo de seres con brujos brujas brujería o cualquier experiencia paranormal de ser así por favor escríbanos a través de la página de facebook el correo electrónico o nuestra cuenta de instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado así como la página de nuestro querido amigo jesús guzmán el cual el enlace lo dejaremos también en el comentario fijado para que se den una vuelta por las historias que tiene que son increíbles muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia este su espacio recuerden por favor dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado suscribirse para no perderse de ningún vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo vídeo pero por si las dudas por si la plataforma no les avisa recuerden que subimos vídeos miércoles viernes y domingo a las 9 pm sin falta si no hay ningún contratiempo por supuesto muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el siguiente vídeo buenas noches